El pabellón Díaz Miguel volvió a registrar un lleno histórico, no en la grava, sino en la cancha. Mil catadores pusieron a disposición sus sentidos para elegir a los vinos de la tierra del Quijote. Sí, seguramente ha venido mucha gente de otros pueblos, y no solo de Alcázar, y a la vista está en el pabellón, que está bote con bote. Pues el color del vino, cómo hay que olerlo, la intensidad que tiene, todo, muy bien. Sí, sí, se disfruta mucho. Es una maravilla que nos ofrezca la posibilidad de poder catar estos vinos, claro que sí. Mil catadores, y la cata va a estar distribuida en cada 40 catadores, catan un tipo de vinos. Vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos jóvenes y tintos con crianza. Y los vinos saldrán de acuerdo con la demanda de cada mesa. Novena edición de un concurso que se consolida en la región, con el interés incluso ya internacional. Hoy he probado seis vinos, entre ellos hay vino vinto, vino blanco, me parece todo fantástico. Un certamen donde el verdadero triunfador ha sido el vino y su cultura. La mancha, denominación de origen.